Música Prepárate para invertir en Vivo Parque y disfrutar de una ubicación privilegiada tan solo 3 minutos caminando del Centro Comercial Viva Fontibón. Disfruta viviendo cerca de una completa red de servicios de salud para ti y toda tu familia. También contamos con una completa red de instituciones de educación aledañas a Vivo Parque donde encontrarás la mejor oferta educativa para ti y tus hijos. Tendrás acceso a más de 310 mil metros cuadrados de parques públicos y amplias zonas verdes, lugares para respirar el aire puro de la naturaleza y olvidarte por unas horas de los troncones y el corre-corre de la ciudad. Ha llegado el proyecto de vivienda que tanto estabas esperando. Y que ofrece la mejor oportunidad para que cumplas el sueño de comprar vivienda propia. Música Música